La verdad, yo nunca había escuchado hablar de eso. ¿Eso? ¿Qué es el fracking? ¿Qué es? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a explorar? El fracking... ¿Qué dice menor? ¿Qué dice, parcerito? ¿Todo bien? Le empecé a escuchar por estos lados, que son pozos petroleros. Estamos a la expectativa, sin saber cómo nos va a afectar, ni qué beneficio vamos a recibir. Yo no me preocupo por eso, porque aquí la gente no se sabe ni qué es lo que quieren. La gente que está a favor del fracking le va a gustar porque va a haber mucho empleo. Acá vivimos del agua, de los pozos del agua. La fuente de aguas subterráneas, así, se tiene que contaminar. En el tiempo esto va a quedar desierto, que no se va a dar ni mala hierba. De las explotaciones energéticas, siempre han dejado eso. Pobreza. Aquí, en esta región, no va a haber fracking. Si yo necesito el empleo, yo creo que diría que sí. Cuando toca, toca. Yo vendo todo. Yo vendo todo y me voy. O sea, confiados, confiados de que eso no se va a dar. No, la gente no está confiada de que eso no. Aquí ha habido gente que ha tenido problemas por eso. Al oponerse, ¿sí ven? Yo la vida la espero como Dios me la ponga. O sea, ilusionarme de eso, ¿no?